Quiero ser libre, libre, libre. Así se prepara el Instituto Cumbre de Cóndores para la llegada de sus alumnos. Porque aunque recién es quincena de febrero y queda el último recambio de veraneantes, ahí empiezan las clases el lunes. Muchos vecinos se están quejando de que es demasiado encima la... La cuarta se llama la entrada al colegio. Y yo me estoy de acuerdo porque algunos se tienen que venir antes de sus paseos. Este liceo emblemático de la comuna de Renca es el primero que inicia las clases en el país. Y aunque muchos podamos pensar que es una tortura para los niños entrar tan anticipadamente, en la alcaldía tienen sus motivos. Los alumnos de séptimo a tercero medio entran a clase en el mes de febrero con la finalidad de que tanto en inglés, matemática y lenguaje se puedan nivelar a este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal como escuchas, el que empieza las clases en febrero tiene que ver con un plan educacional que busca que los alumnos estén nivelados y comiencen con sus clases regulares desde marzo. Porque la escuela, que tiene alumnos de séptimo a cuarto medio, ha alcanzado un nivel altísimo. La idea es que durante el mes de febrero los niños estén preparados para recibir los altos niveles de exigencia que tienen ambos institutos Cumbres de Cóndores. Tienen excelencia académica, lo cual involucra un alto nivel de exigencia. Lo bueno de esto es que ya se ven los resultados tanto en el CIMSE, que estamos muy por sobre la media nacional, como en el ingreso a la universidad. Como sea, el 15 de febrero aún nos imaginamos guatita al sol, aprovechando los últimos días de vacaciones y esperando marzo. Por eso hablamos con padres y alumnos a ver qué les parece la entrada al colegio el día lunes. Un poquito de fome igual porque se me acabaron las vacaciones y iban a otro colegio, entonces no me gusta mucho la idea. Lo bueno es bueno para los alumnos porque muchos no aprovechan su día de vacaciones. No me parece bien, porque tienen que entrar en 15 de febrero, tienen que salir de sus vacaciones. Es bueno, sí, porque sirve para nivelarlo. Así que dos semanas que están en nivelación. Así que están para que estén a nivel con los otros niños. Y aunque la mayoría de los niños no está tan conforme con la entrada a clases, Alan, que entrará a octavo básico en el mismo liceo, prefiere ver el vaso medio lleno. ¿Qué te parece que empiezan las clases tan anticipadas al 15 de febrero? Que, pues, es como bueno porque vamos a aprender más. De todas formas. Sí, ya tenemos todo comprado ya. ¿Todo listo para el lunes? Sí. Los demás deberían aprenderle a Alan, que no le importa empezar antes las clases con tal de aprender más. Lo cierto es que el lunes Alan, sus compañeros y miles de niños más del liceo Cumbre de Cóndores de Renca tendrán su primer día de clases y el primero del año 2016. ¡Suscríbete al canal!